¡Gareca con Chitumar! ¡Gareca con Chitumar! ¡Tenís que ir! ¡Te sacó un culiao! ¡Gareca con Chitumar! ¡Ándate Gareca con Chitumar! ¡Ándate con Chitumar! ¡Tenís que ir! ¡Argentino con Chitumar! ¡Ándate! ¡Va a tu país con Chitumar! ¡Malo, malo, malo! ¡Malo con Chitumar! La viene buscando por Ángel Cortés. ¡Uy! Nos equivocamos. Se equivoca Kudusievich en centro. ¡Díaz! ¡Y no perdona! Luis Fernando Díaz para la alegría colombiana. En otro error defensivo en 7 minutos. Veo muy nervioso a Chile. ¡Qué increíble! Lo veo muy mal desde la límite. ¿Cómo se puede jugar en área chica así, güey? ¡7 minutos, Díaz! Y el 2 a 0 para Colombia. Porque esto tiene que tener menos, pero, o sea, recién, recién había arriesgado más allá de lo admisible. Pero le pueden poner a jugar así en área chica. Para volver a salir con presión alta colombiana. ¡Saquen a Maripán! Y además con una ingenuidad. Porque tú de repente puedes perder la pelota ante una buena presión del rival. Pero mira esto. Si se pueden jugar como niños chicos. Mira, ahí atrás se la toca Cortés. Por favor. Cortés, Cortés la juega ya. Cortés, Cusevich. Y el pase es... De verdad, inexplicable. Inexplicable. Para lo que se pretendía. Pero ahí hay que... O sea, primero... ¡Errore está infantible! Y ese... ¡Errore está infantible! ¡Errore está infantible! Colombia, Chile Chile no viene en un momento bueno Y para mí gana Colombia 2 a 0 Comparto con mi amigo brasileño Creo que Colombia gana 2 a 0 Traidor 1 a 1 Colombia 3, Chile 1 Le van a hacer la cama al técnico de Chile 4 a 0 4 a 0 para que lo echen Resultado bien para que lo echen Sacatecnico Colombia gana Colombia 2 a 0 Colombia 4, Chile 5 1 a 1, 1 a 1 Vamos con 1 a 1 4 a 0 le acaba de ganar Colombia Chile es un papelón de Chile Esto y que goleada de Colombia A ver, todos sabíamos que iba a ganar Colombia Pero no de esta forma De punta a punta fue mejor Y el resultado termina siendo justo Pero la realidad es que Colombia en Barranquilla Es invencible De 5 partidos que jugó esta eliminatoria Ganó 4 y empató solo 1 Y Chile la verdad que no sale del pozo No se le da ni los resultados Ni el funcionamiento La verdad que hoy jugaba contra la selección Mejora en cuanto a rendimiento Y también jugadores Pero no te podes comer 4 La verdad que para los chineros Es una decepción tras otra Y van a ser últimos Y casi eliminados del mundial Por otro lado Hoy Colombia se floreó Y siempre que juega local Juega bien Que ganaron primero junto con Argentina A falta que Argentina juegue contra Bolivia Que seguramente gane Y Chile contra la rota Se sigue hundiendo en la tabla Y cada vez va a quedar más lejos del resto Y lo que todos pensamos Que iba a ser una solución para Chile Gareca Al final los terminó hundiendo Y seguramente Se vaya por la puerta de atrás Impresionante Lo que acabamos de vivir Impresionante Lo que acaba de pasar La selección colombiana No solamente le ganó A Chile Si vos me decís Que le iba a ganar Que lo entendía Porque era favorita en los papeles Sin embargo El equipo de Gareca No solamente que perdió Frente a Colombia Que hoy por hoy debe ser De las mejores selecciones de América Está peleando con Argentina Sin ningún tipo de dudas Pero Colombia Le metió Cuatro A Chile Cuatro A Chile La verdad que Un resultado Que va a ser Histórico Y un resultado Que va a dar vuelta A todo el mundo Porque La gran Chile Que hace menos de una década Literalmente Menos de una década Era bicampeona De De América Hoy Hoy Está Última En las eliminatorias Sonamericanas Última Literalmente Última Con menos 13 De diferencia De gol Mientras está jugando El resto de partidos Y demuestra Estar En la cuerda Floja La verdad que Es Insólito Lo que ocurrió Con la selección Chilera Hoy Algunos dirán Esperado Pero creo que Es incluso Saca técnico Por más que yo Pueda bancar A Gareca Por más que Gareca Pueda ser argentino Puede ser incluso Saca técnico Creo que No sé si los jugadores Chilenos Con lo que pasó En la Semana Me parece Que Le hicieron O una cama Tremenda Al estilo Bielsa O No sé Con las declaraciones De Vidal Con lo que ocurrió En la semana Con las declaraciones De Gareca La verdad que La verdad que Lo que ocurrió Fue Insólito Y ya se habla En los medios Chilenos Ya los periodistas Chilenos Hablan de Echar a Gareca Acá tenés En siete partidos Cero triunfos Dos empates Cinco derrotas Goles a favor En contra Dos de doce Rendimiento 9.5 La verdad que Insólito Insólito Lo que pasó Insólito Lo que pasó Porque Un partido Una derrota Normal Yo te lo entendía Un 1 a 0 Te entendía Que te podía pasar Porque Colombia Es más que Chile Una goleada 4 a 0 Que el equipo No dé la cara Que el equipo No dé la talla Que el equipo No muestre Pelea Es realmente Creo que Insólito Y la verdad Que se está Haciendo viral Por todos lados Hasta los hinchas Peruanos Le están agradeciendo A Gareca Por la derrota De Chile Nunca nos traicionó Tenía un plan Esto es lo que Dicen los peruanos Ricardo Gareca Nació con un propósito Destruir a Chile Nunca nos traicionó Tenía un plan Gracias por cumplir Con la misión Agente Ricardo Gareca Todo el Perú Está agradecido Sentimientos Encontrado luego Del Colombia Versus Chile Es genial Que un rival Directo haya perdido Sus dos últimos partidos Pero un poco triste Por el tigre Ricardo Gareca Nada borrará Los gratos momentos Del proceso Clasificatorio A Rusia 2018 Un abrazo Profe Yo no sé Si esto es la culpa De Gareca En general Ya lo he hablado Y ya lo he dicho Porque la verdad Es que Chile Viene mal Futbolísticamente Hace bastante No solamente Que la SAD Y si No estoy haciendo Política a favor De la SAD O en Conde Etcétera Pero hablando Con muchos chilenos Sobre todo Quintana Que me han explicado La situación Muchos me han dicho Y me han avisado Que es parte Del problema La SAD Porque los clubes Los inversores Que han ido A los clubes chilenos Han apostado poco Al talento chileno Sumado también A lo que viene siendo La mentalidad De los futbolistas Y si sumas Y si sumas Y si sumas esas dos cosas Te va a salir Una camada Y una generación Que claramente Va a apuntar A ser perdedora Quieras o no No es 100% La culpa de Gareca Pero hoy Se notó Que los jugadores No están con él Que le están haciendo Una cama Impresionante Te das cuenta Más allá De los errores De planteo Hay muchos jugadores Que cuando Gareca Los pone No corren No meten Nada Y Gareca Se convierte En un DT Que no ganó Ningún partido oficial Empató con Perú Perdió con Argentina Empató con Canadá Perdió con Argentina Perdió con Bolivia Perdió con Brasil Perdió con Colombia Últimos en eliminatorias Fueran fase grupos De Copa América Y un año sin ganar Entiendo Bueno Ponen el peor DT De la historia Quiero Que tienen que pasar Para sacar a Milá De su puesto Han pasado Cuatro técnicos Creo que son El que ruede La cabeza De Milá Habrá puesto Una anglosura Muy alta Renuncia Ten decencia Y la novedad Y no se dignará Denunciar La verdad que Con los amistosos Sobre todo Es amistoso Que habían metido Gareca con Brasil Parecía que La idea futbolística Iba a ser Distinta O que los jugadores Al menos Se la iban a seguir Que los jugadores Al menos Le iban a seguir Su idea Pero ahora Parece que No solamente Que no han contado El rumbo Aunque yo creo Que Gareca Es un DT De procesos Yo creo que Si a Gareca Le das Dos años Te levanta Esta selección Pero Estos jugadores Parecen que No tienen Ganas De un proceso Los jugadores Chilenos Chilenos Parece que No están Están metidos Para un proceso Y cuando Vos no Estás metido Amiguito La verdad Que va a ser Muy difícil Que salgan Las cosas Bien Va a ser Muy difícil Que te salgan Las cosas Bien Y se ha notado Durante Todo el año Chileno Que hay jugadores Que no están Para vestir La camiseta Hay jugadores Que no están Para jugar Con la selección De Chile Y la verdad Que están A puntos De quedar Eliminados Y bueno No hay mucho más Para decir Y no hay mucho más Que aclarar La verdad Que Chile Ha demostrado Ser Una selección Floja Floja En todos los aspectos Y Gareca No lo ha podido Levantar Gareca no lo ha podido Levantar Y hoy creo que Ya es El ultimátum Cuando vos Un equipo Te suelta la mano Cuando vos Te hacen cuatro goles Y estás Desde el banco Mirando todo Y los jugadores No ponen huevo Y los jugadores No ponen ganas Y los jugadores Te están dando un mensaje Y te están diciendo Andate Y no te queremos Sumado a las declaraciones Constantes De Arturo Vidal Sumado a lo que Sale en las noticias De que Carlos Palacios Se baja De que Carlos Palacios No está más Acá fueron las declaraciones De Vidal Para la gente Que no está metida Si no se gana Con Colombia Dijo Arturo Vidal Ojalá que el presidente Piense bien En lo que viene Todavía Chile Puede clasificar Al mundial El problema Es que el equipo Anda mal Y el DT Tiene que mostrar Un poco más En los partidos Arturo Vidal Declarando esto Creo yo Que Ya Liquidó Al DT Liquidó Y destrozó Al director técnico Y creo que con esto Y creo que con esto ya Te da la Te dice Lo que está pasando En el fútbol chileno Cuando los referentes No te quieren Cuando Quieres tener un proyecto Y los jugadores No están metidos En ese proyecto Va a ser muy difícil Que te vaya bien Más allá que Gareca Pueda estar muy metido En la selección Y más allá que Pueda hacer lo que quiera Si a vos no te acompañan Si a vos te sueltan la mano Si a vos Te Te dicen De todo Imposible Imposible Con respecto a lo de las sociedades anónimas No fui solamente Yo la verdad que No estoy muy metido En lo que viene siendo En Argentina Pero si te digo en Chile Porque la verdad que Borghi Culpó a las sociedades anónimas Deportivas Por el pésimo presente De la selección chilena El ex campeón del mundo Con Diego en el 86 Y con amplia experiencia En el fútbol chileno Responsabilizó Al Azad Por el presente Que atraviesa la roja Que dirige Ricardo Gareca Las sociedades anónimas Deportivas Son lamentables Es una consecuencia De falta de trabajo E inversiones Lo que le está pasando A Chile No quiero meterle la culpa A los clubes Pero la Azad Trajeron poco trabajo En cadetes e inferiores Hoy no sabemos Quienes son los presidentes O los dueños de los clubes Dijo el crack Surgido en Argentino Junior Las sociedades anónimas Deportivas Son lamentables Acá en Chile No hay reservas Y obligan a poner Un sub 21 por equipo Hay clubes Que no los tienen Y deben traer uno Y acá ponen No culpen al Tigre Cuando llegó Gareca Su objetivo era Clasificar al Mundial Pero no tiene injerencia En el trabajo de menores Algo que es fundamental Hoy estamos últimos Y bastante lejos De los varios puestos De clasificación Si mañana perdemos El panorama Será bastante oscuro Y así está Hoy Chile Termina en el puesto 10 Esta doble fecha Último Con 5 puntos Bolivia Tiene 12 Si querés ir al rebechaje Que va a jugar con Argentina Ahora en un rato Lo estoy grabando Previo al partido de Argentina Y bueno Si te pones a pensar Y uno se pone a ver Casi difícil Casi imposible Que vaya Chile al Mundial No tiene trabajo menores Las ha erradicado Un montón de trabajo Un montón de puestos Y no solamente eso Sino que además Los jugadores Que están en la actual selección No acompañan al entrenador Ya sea porque es argentino Ya sea porque no les gusta Su método de trabajo Y cuando no te acompaña Tu DT Cuando no acompaña Tu equipo Es muy difícil Que puedas ganar Es muy difícil Que puedas ganar Así que creo que Los referentes Le han soltado la mano A Gareca La mayoría de jugadores También La SAD Incluso Te obligan A sacarte jugadores Como por ejemplo Carlos Palacios Que se rumoreaba Que se iba Que se rumoreaba Que lo habían llamado Colo Colo Y se lo tuvieron que llevar Bueno Y pasó Pasó Así que Termina jugando Carlos Palacios No termina jugando Y bueno La verdad que Es un momento Muy complicado Para Chile Los hinchas Están enojados La gente Está enojada Y la verdad Habrá que Habrá que ver Que cambiará Para Chile Me voy a ver A mi país Me voy a ver A la selección argentina Y probablemente Mañana tengamos Debate de selecciones Hablando de todo Lo que nos dejó La fecha Señores Hablando de todo Lo que nos dejó La fecha No tengo No tengo Mucho más Para decir No tengo Mucho más Para aclarar Gracias a todos Los que bancan Estos análisis Este fue un poquito Más tarde Porque estábamos Esperando Hinchas que reaccionen Y poder ver Un poco Para poner al principio Del video Veremos Veremos cómo le irá A la selección Chilena Veremos cómo La selección Chilena Puede Mejorar O no 4 a 0 4 a 0 Amigo Es casi Y te diría Casi Que saca Y cuando Vos metés Cuando vos no le acompañás Cuando te hacen 4 Cuando tú millan Así Cuando vas en contra De tu país También obviamente Los jugadores Serán mirados De revojo En Chile Y probablemente Muchos los demás Creo que es Lo último de Gareca En esta selección Creo que ya se ha terminado Y nada Veremos qué podrá seguir En el futuro Del pueblo chileno Como voy a ver A la selección En Argentina Les dejo este mini video Esta mini opinión Y chao muchachos Hasta la próxima Abrazo